¡Qué tristeza y dolor logré dinamitar tu noble corazón! Que soy un desertor que al traicionar tu fe sido tu decepción Derrumbe tu ilusión al traicionar el amor que un día nació por ti Tu corazón lloró lágrimas de dolor cuando te hice sufrir Ay que tu alma está rota por mi amor que no le merezco Su perdón que yo no soy bueno y que el dolor de este mal no tiene Curación ay que no le merezco yo lo sé que de mis desplantes se cansó Que soy un perfecto seductor que no me perdona mi traición Perdona lo estúpido que fui y admito mi culpa fue mi error Si un ángel sin alas destruí y olvide su pena y su dolor Desestabilizador de amor experto en herir a los demás Me has echado en cara pero tú no te has colocado en mi lugar Que tu alma está rota por mi amor que no le merezco Su perdón que yo no soy bueno y que el dolor de este mal no tiene curación Ay que no le merezco yo lo sé que de mis desplantes se cansó Que soy un perfecto seductor que no me perdona mi traición Oh 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 Buscas un detector de mentiras para saber si te amo yo Que despistado estoy, que he perdido interés a nuestra relación Ay que tu alma está rota de dolor por ser el causante De esta hiel que logra amargarte a flor de piel, tus manos, tus besos Tu calor que tu no comprendes, mi actitud me siento indefenso De tu amor que no son tus labios, los que a mi me elevan al cielo Corazón, perdona lo inestable que fui, pero es lo que manda el corazón Yo sé que por siempre te perdí, pero hay algo fuerte en mi interior Desestabilizador de amor, experto en herir a los demás Me has echado en cara, pero tú no te has colocado en mi lugar Que tu alma está rota por mi amor, que yo no merezco Su perdón, que yo no soy bueno y que el dolor de este mal no tiene curación Que no le merezco, que no le merezco Yo lo sé, que de mis desplandes se cansó Que soy un perfecto seductor, que no me perdona mi traición Ay que su alma está rota, que no le merezco Que yo no soy bueno, que no me perdona mi traición Así que yo no soy bueno, que no me perdona mi traición